Y ahora le damos paso a nuestro segmento de tecnología. La app Deezer brinda la posibilidad de escuchar música online y también offline sin publicidad ni tampoco interrupciones. Está presente en más de 180 países en América Latina. Cuenta con oficinas en Brasil, en Colombia y en México y ahora llegó a nuestro país de la mano de CNT. Así que vamos a conocer los detalles del lanzamiento oficial que se llevó a cabo en Quito. Deezer, uno de los grandes proveedores de música en streaming, llegó a Ecuador de la mano de CNT. No nos conformamos solamente con ser la empresa líder en conectividad y de tecnología aquí en el país, orgullosamente ecuatoriana, orgullosamente pública, sino que esa conectividad también tiene que ser complementada con las mejores aplicaciones y desarrollos tecnológicos. Y la verdad es que es motivo de orgullo para el país. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que una empresa multinacional como Deezer, que es una empresa protagonista en este momento en el mundo, con más de 30 millones de suscriptores a música por streaming, se haya fijado en el Ecuador para hacer una alianza estratégica que consiste en entregar a los ecuatorianos planes de Internet con una suscripción gratuita que puede estar en el orden de los 6 o 12 meses a esta aplicación de Deezer. Creo que para mí lo más importante cuando Deezer piensa en expandirse en los países es el compromiso. Y lo que hemos encontrado con CNT son varios factores a nivel de compromiso. El primero es el compromiso en la tecnología, donde ya le han mostrado cómo obviamente la red 4G, la red STD, son las más rápidas del país, y eso proporciona obviamente una facilidad del servicio para nosotros. Además de este compromiso en la tecnología, hay un compromiso fundamental también que es, lógicamente, una estrategia de la música, con el que hay que utilizar un servicio fundamental para los usuarios, y es ahí donde nosotros, por supuesto, consideramos como puntal el que la tradencia de CNT está perfectamente lineada con lo que quieran hacer, dice, en todos los mercados donde se expande. La aplicación cuenta con una biblioteca de más de 40 millones de canciones, 30.000 estaciones de radio y más de 40.000 portas, con una alta calidad de audio. Queremos fomentar el uso de internet móvil en nuestro país, y ya desde hace un año estamos creando cada vez más nuevos servicios, y no solamente la contratación de un plan, sino el uso de aplicaciones que ayuden al entretenimiento, a la educación, al trabajo de los ecuatorianos. Y con eso estamos dando un paso adelante, las personas somos música, y queremos que dar un uso de la mejor aplicación ahora mismo que existe de música en el mundo va a ser interesante y va a ser muy fuerte a la vida de nuestros usuarios. En el caso de la alianza con CNT, Mr. Premium estará hasta dos meses impuesto en la mayoría de los planes móviles de la operadora.